¡Mira debajo! ¿Está aquí abajo? Sí, sí, te vas no viendo el puente, debajo del puente Está abajo, ¿no? Aquí justo, debajo del puente, lo tienes marcado Lo tienes marcado ¿Tú has cegado? Bueno ¡Wow! Bien, muy buenas chavales, ¿qué tal estáis? Espero que estéis de lujo Y en el vídeo de hoy vamos a ver Un vídeo de Warzone 2 Hablando con la gente, ya sabéis Que cuando tú vas jugando por ahí Y te encuentras a alguien que está muy cerca Pues puedes interactuar con él hablando Y pues bueno, puedes decirle, eh, hazte mi amigo Y luego lo puedes matar por la espalda, como vamos a ver ahora Que troleo a un guiri Puedes hacerte amigo también de gente que te caiga bien Y nada, esto es lo que vamos a ver en el vídeo de hoy Momentos graciosos, o que por lo menos a mí me han parecido Entretenidos para ver Y vais a ver también mi primera victoria Matando al último a arrojadizo Así que, pegarle un like Suscribiros si queréis ver más vídeos de estos Y dejar un comentario para decirme Si queréis ver más vídeos De esto de Roleplay o de Warzone Intentando hacer la última roja Espero que os guste el vídeo Gracias a todos y hasta la próxima ¡Chao! Eh, ayuda, Ricky Ricky, tranquilo Eh, Tete Tete Compadre, vamos a hablar las cosas Esto en serio, por favor Mira, estoy aquí en el carro Sí, 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 sí Hermano, te voy a respetar Te voy a respetar ¿Dónde está? ¿Dónde está la compra? ¿Dónde está el carro de la compra? Te voy a respetar, eh Valenciano, Tete, como las paellas Aquí estoy, hermano Aquí activo para lo que sea Ya te he visto Eh, pero no me mates Él a mí no me escucha Me voy a respetar Eh, eh, eh No, no, mira, mira Te estoy respetando ya a ti Ven, ven ¿Y tú, compadre? Que no, que no Que te quiero soltar la arma, hermano Para que sepas, hermano Mira, toma Eh, eh, eh ¡Oh, oh! ¡Ah, ya viene, hermano! No, no, no me la líes, eh No me la líes Que me he quedado con tu nombre No, 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 no Que escucho a pasos, hermano Te lo presento, está aquí atrás Ah, que tienes ahí un colega No, no, no Hay muchos, hay muchos, hermano Escucho muchos pasos Estoy un poco tímido ¿Dónde está? Que venga tu compi, por fin Que no me fío de él No, es que está muerto Está muerto Buah Regalos, compadre Pero buen rollo, eh Ricardo, calienta que sales Venga, Ricky Claro Ricky, te saco, Ricky, te saco Vamos Ya lo tengo, compadre Es un 4.000, ¿no? Sí Desde 100 Ricardo, estás fuera Ven conmigo Hay dos pavos aquí, hermano ¿No? ¿Dónde? ¿Dónde? Te manda la de la tool Por favor Por fuera, por fuera Mándala de la tool Ese no es mi colega Ese no es mi colega, eh Sí, sí Reanimame, por favor Revive a tu colega, hermano Que se ha llevado un susto ¿Hay gente o qué pasa? Yo respeto a todo el mundo Calma, calma Menos a las mujeres I'm joking No me acostumbro a ver Datas pensadas Vamos a usar el camión ese grande Y nos metemos ahí los 4, ¿aparece? Podemos ser infectados De una Esto es una locura Hermano Hermano Vivo un sueño, bro Esto es una realidad ¿Tú cómo te llamas, socio? Me llamo el Yesone Yesone Qué puta risa, Ricardo No me puedo creer Que esté viviendo esta experiencia Y nos fuimos de una Empezamos la una Y con la nota rápida No quiero la tres Perreamos toda la noche Yo voy a luchar en vez de la noche Yo también, bro Que tengo menos palas Por ahí danzando Lo voy a matar Pústate por aquí Eso es perídico Eso es perídico Podríais pasaros por mi directo Y ver esto en directo Desde mi pantalla Que creo que va a ser muy rico Eso es más real Así confío más en ti Socio, ¿cómo te llaman? Hostia Me suenas de algo Puede ser Tete, tete Pero pilla la pala de francicilador Que me estoy agobiando Están aquí Eso es El helicóptero está enfado Así, ¿no? Vale Hostia, mi nombre El helicóptero va a ser un show El malo Esto es muy grande Esto es gigante No, no, no Es helicóptero pesado Hermano ¿Quién conduce? ¿Quién conduce? Estoy dentro, ¿eh? ¿Estamos todos arriba? Esto es una locura, Ricardo Sí, esto Estamos todos Vamos Venga Estamos todos preparados Una polla Quiero ir a una zona alta A una zona alta Para marcar mi helicóptero Allá arriba Y campear Yo te la marco Yo te la marco ¡No! ¡Eti, no me lo puedo creer! Me he tirado, me he tirado Me he tirado Perdonad El helicóptero lo condujo Yo lo condujo yo Es salvo, es salvo Sí, sí, sí Yo me he ido, yo me he ido Te recojo, bro O sea, yo estoy en paracaídas A ver si me puedo creer Si, sí, sí Voy intentando Eso puede ser ¡Guau, guau! ¡Que me subo, que me subo! ¡Quieto, quieto, quieto! Me muevo lo menos posible, ¿eh? ¡Eh! ¡Mierda! ¡Vale, baja, baja, baja! ¡Baja, baja, baja! ¡Me subo! ¡Me subo! ¡Mierda! ¡Ey! ¡Ey! ¡Bajo, bajo, bajo! ¡Estoy abajo, estoy abajo, estoy abajo! ¡Mierda! ¡Ey! 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 Hola Hola, hola, ¿qué tal? Hola Muy bien, muy bien Yo, quiero hacer un amigo, por favor Soy muy malo Quiero hacer un amigo a ti Sí, por favor, my friend, please No, no, no kill, no kill No kill, no kill, no kill, please No, friend No kill, no kill Friend, please ¡Una mierda! ¡Que era broma! ¡Que era broma, mono! ¿Qué te ha pasado? Oh, sorry 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 No querría No querría que te pagases conmigo Black o la menos Bien Ven aquí, ven aquí, por favor Ven aquí, amigo Vamos a esperar Ven, ven conmigo Ven conmigo, por favor No, 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 please Please, no kill Yo, 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 yo No kill, 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 no kill Ok, let's go Let's go, ven, ven, ven Let's go, my friend Bien No kill, tú eres mi amigo Ok Toma Yes For you For you Eh No kill, please me, no kill, please me Ah, ok, thank you Thank you, my friend A cuchillo A knife A knife, ok Mami, one, the phoenix No, 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 tranqui, 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 no, no, no No, no, yo, yo, eso Tú eres mi amigo No kill me, please, my friend No kill me, eh No kill me, please No kill me, please Shh Yo, 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 soy yo, soy yo Soy yo, soy yo, soy yo, soy yo Aquí, 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 aquí Aquí Me gusta la cama, me gusta Me gusta la cama, eh ¿Te gusta mi cuchillo? Oh, sorry, my friend Oh, sorry, my friend No, no quería No quería, pero lo hice sin querer Tenía que hacerlo, no me fiaba Creo que lo he tirado, eh Creo que lo he tirado, eh Creo que tiraba uno aquí Te he matado el que te ha tirado Tiene una zona, eh Está muy chillado Quedan pocos, quedan pocos Vamos a ganar, por favor El último hay que matarlo El último intento ¿Tú tienes conmocionadoras? Ah, vale, vale Bueno, yo el último voy a intentar Tirarle conmocionadoras y matarlo ¡Guau! Quedan dos Quedan tres ¡Ey, hay uno en árbol! ¡Hay uno allí! ¡Hay dos! ¡Ey, están aquí, están aquí, están aquí, están aquí en izquierda! ¡Están aquí! ¡He cegado, he cegado! ¿Cuántos quedan? ¡Queda uno! ¿Queda uno? ¡A mí! A ver si lo ve Si lo ve no lo mates Pégale un Estará aquí abajo seguro ¿Está aquí abajo? Sí, sí, debajo, mío, en el puente Debajo del puente Está abajo, ¿no? Aquí justo, debajo del puente Lo tienes marcado Lo tienes marcado No he cegado ¡Qué buena! ¡Vete a por el chiquero! ¡Guau! ¡Ey, lo he tumbado cayéndome! ¡Uuuh! ¡Lo he tumbado cayéndome! ¡Sí, señor! ¡Joder! Lo hemos dicho, ¿eh? Lo hemos dicho Que era nuestra victoria número 11 Bueno, tu victoria número 11 ¿Cómo te sientes? Yo me siento increíble Me he suicidado Y se me ha olvidado abrir el paracaídas Nano, pero le tiro a la rojadita Mientras me caía Nano ¡Uuuh! ¡Sí, señor! Muy buena, Kiles, tío Muchísimas gracias Por regalarnos esta partida, tío ¡Sí, señor! ¡Asesino! ¡Por el cuchillo! ¡Por el cuchillo!